Con ustedes, María Elisa Camargo y Roberto Urbina. Dos grandes estrellas. Bienvenidos a Noches con Platanito. ¿Cómo estás, amiga? Ay, emocionada, emocionada de volver a tu show después de un par de años que ya no estoy acá. Oye, y felicidades, ¿habías, aquí en Los Ángeles? Sí, ya finalmente. Hace dos años, cuando nos vimos, estaba en proceso de mudanza. Luego me fui a Colombia a hacer tarde. Lo conocí precisamente. Entonces ahorita estoy, digamos, no llevamos ni un mes de haber regresado a Los Ángeles. Entonces estoy apenas empezando a sentir la ciudad que me recibe con frío. Esta bella ciudad. Oye, pero para sentir la ciudad, parte importante es Roberto, porque él es como tu guía, no es el que te está enseñando. Yo le ayudaba a sentir la ciudad. ¡Epa! A sentir la ciudad. A sentir la ciudad, pero hombre, estamos hablando de la ciudad. Tú me has ayudado a sentirla. ¿Cuánto llevas tú aquí, Roberto? Yo llevo, no, yo llevo mucho tiempo. Yo llevo 14 años acá. ¿14 años, no? Ya, esto es la casa, sí. Nos conocimos justo antes de las grabaciones. Ya sabes, él diciendo que él necesitaba una cita con su coprotagonista para realmente saber si había química o no, para decir si tomaba el papel. ¿Qué onda? Esa es la técnica. Es que onda, nunca había visto yo, nunca me había tocado un protagonista que exigiera una cita con su coestrella para ver. Eso se llama colmillo, ¿eh? Eso se llama Google Search y que es la revista para caballeros y que no te hagas. ¿Sabes qué me encanta de ti, Bailisa? Que eres súper femenina, pero hablas como hombre, o sea... En verdad yo soy bastante, bastante macho en todos los sentidos. Yo sí, yo hasta envidia le tengo a los hombres, porque me siento más en mi esencia. Guau, no sé si esto está saliendo bien, pero... No, sí, está padre. Pero tengo una esencia bastante, digamos, estoy muy en contacto con mi masculinidad. Y también los envidio un poco, siento un poquito de lo que se le dice coloquialmente, envidia del p***, digamos. O sea, ¿te gustaría tener...? Sí, pero no, pues también, también estaría interesante tenerlo, pero más que lo... Pero si has tenido, ¿no? ¡Como! ¡Ay, pero no yo! No yo poderlo controlar distinto. Pero más que eso, más que eso, bueno, sí, poderlo controlar, sí. Pero digo, aparte de lo físico... Aparte de lo físico... Sí, tú estás yendo para un lado, que yo no sé... Tú estás yéndose de control. Digo, que qué flojera ser mujer en muchos sentidos. Ok, ay, sí, cuando eres mamá, nadie, mamá... No soy mamá, entonces, por ahora, qué flojera tener que dar a luz. Qué flojera tener la menstruación. Qué flojera tener que depilar, tener que maquillar, tener que andar de tacones, tener que culturalmente tener cinturita y estar bella y tener las boobies para... ¡Hueva! En cambio, los hombres, ¿qué? ¡Nada! ¡Ay, pues sí, tienen que tener lana! Pues yo también puedo hacer lana, entonces, ¿qué? Yo también puedo chambear. ¿Qué tal, Robert? Entonces, ¿qué? Ahí les dejo ese trompo bailando la mañana. Sí, sí, sí quisiera, de repente, y he querido un día despertar y ser varón. A ver, ¿qué es lo primero que harías? Así, estás duermidita, despiertas y... ¡Ah, caray! Ya tienes... Ya tienes... Ya tienes... Y kiwis. Ay, pues, ¿qué crees? Obviamente voy a querer estrenar la maquinaria. ¡Ah! ¡Ah!